Estrenando sección en el canal, Unboxings Random de compras por internet. Spider-Man ayudará para que se den una idea del tamaño de la caja. Desafiando la seguridad, utilizaré este pedazo de exacto para cortar la cinta. eBay es mi principal elección a la hora de comprar por internet, siendo los lotes mis favoritos, y esta vez elegí algo fantástico para compartir con ustedes. Listo, ahora veamos su contenido. Permítanme acomodar la cámara para un mejor ángulo de visión. Aquí vemos uno de los muchos envoltorios que contiene el paquete, dentro de ellos lo que esperé por semanas. Pinturas en esmalte para miniaturas. Esta es una marca japonesa muy reconocida, Tamiya. X-31 Titan Gold, en un bote con 10 mililitros o un tercio de onza. Esta pintura metálica tiene un costo en el mercado de entre 4 y 8 dólares más envío. Los enamel, o esmaltes, son pinturas de secado lento, conformada por pigmentos suspendidos en base de aceite, y necesitan un adelgazante adecuado. Les platicaré acerca de Tamiya mientras les muestro los colores. Tamiya Inc. Corporation es una reconocida industria corporativa japonesa, dedicada a la fabricación de kits de armado de maquetas a escala, de plástico moldeado, resina o madera. También fabrica accesorios, pegamentos y pinturas, así como aplicaciones de armado con fines didácticos, de entretenimiento, hobbies y educativos. Tamiya existe desde el año 1948 por la tenaz iniciativa de Yoshio Tamiya, quien fundó la compañía iniciándose con kits de madera. En 1946, recién terminada la guerra, Yoshio tuvo la inspiración de fundar una empresa que se dedicara a la confección de maquetas en la ciudad de Shizuka, en el barrio de Oshika. La empresa se llamó inicialmente Tamiya Shoji. Los kits de madera, de fin de definición, se mantuvieron hasta 1955, cuando lanzó un tanque de piezas de madera, que estaba micromotorizado. Este kit se hizo muy popular y conocido en el mundo, al igual que sus pinturas, pegamentos y demás para sus modelos. Bueno, no todos felicidad en este unboxing, porque ya salió la primera pintura seca. Cuando una pintura ha evaporado los componentes que disuelven los pigmentos, no hay nada que hacer, como en este caso. De igual manera, reciclaré el frasco para alguna mezcla que realice, pues incluso estos rondan los 9 dólares por 5 botellas. Esperemos que las demás pinturas no tengan la misma suerte. Bueno, al parecer esta pintura jamás fue abierta, y el empaque se quedó pegado a la botella. Por fortuna, la pintura luce intacta y con buena consistencia. Continuemos. Más pinturas Model Master hacen su aparición. Bajo la producción de textos, no le piden nada a las tamillas, con gran renombre debido a su calidad. Y ahora, empiezan a salir más colores metálicos en elote. Estos colores contienen partículas más pesadas en su composición, y son relativamente más caras que los colores básicos. La gama de colores es diferente entre los productores de pintura. Así que el hecho de que en elote vengan distintas marcas, lo hace aún mejor. Comenzaré a mostrarlas así, para hacer esto más rápido. De otra forma, no terminaremos nunca. Cuando vi elote en subasta, quedé enamorado. Fue lo que llaman amor a primera vista, así que no podía dejarlo pasar de ninguna manera. Void es otra línea reconocida de Testors, con colores que se utilizan mayormente en autos por su excelente catálogo de tonos metálicos. Aparentemente, otra pintura seca. Elote contiene frascos con adelgazador marca Testors. Más pinturas Void, esta vez un llamativo color verde metálico. Una pintura Hobby Color, japonesa. Es increíble la cantidad de colores incluidos. Humbrough, en su línea de metálicos, se hace presente. Más pinturas Tamilla. Y otra Humbrough, pero esta vez en color violeta. Aquí comienzan a salir pinturas Testors. Es imposible no mencionar que los colores son muy surtidos, desde opacos a brillantes. No dejo de asombrarme. Veamos la consistencia que tiene. Luce muy bien. La compañía Testors fue creada hace más de 80 años en 1929, en Estados Unidos por Axel Carlson, y luego vendida a Bill's Testors, quien rabautizó a la marca con su apellido. Los componentes están separados por el probable abandono de las pinturas. Habrá que mezclarlas todas antes de guardarlas. Un tono de luz ámbar de semáforo. Ni siquiera sabía que ese color existía. Más Testors. Según leí, estas pinturas vienen preadelgazadas para el uso de aerógrafo. Que claro, aún no tengo. Más Tamilla complementan el Ote. Aquí dos tipos de negro, brillante y mate para distintos acabados. Diferentes rojos por Model Master. Negro cromo. Esta caja parece no tener fin, y eso me emociona mucho. Creo que no compraré pinturas en mucho tiempo. Aunque hay algunas repetidas, son muy pocas, y la verdad, nunca están de más. Aquí, una Tamilla de 23 mililitros. Parece que las pinturas están llenas. Esto lo siento por el peso de las mismas, y tal vez el dueño anterior no tenía mucho tiempo para usarlas. Para mi fortuna, claro está. Pactra. No sé si es una línea aparte de Testor o una marca diferente. Aquí una capa transparente o barniz para acabado de superficies. Más Model Master, aunque con una etiqueta y tapa diferente. Ya saqué muchas y aún faltan frascos. Aquí un cromo y más metálicos. No creo tener la necesidad de hacer mezclas, debido a la gran cantidad de tonos que contiene esto. Trataré de hacerlo más rápido para que no se aburran. Si alguno de ustedes ha utilizado estas pinturas, déjenlo en los comentarios. Los leo todos. Aunque parecen los mismos tonos metálicos, hay cromo, aluminio, titanio, oro, dorado, hoja de oro, plateado y otros, que aunque se vean semejantes, no lo son. Otro tiner. Este unboxing realmente me produce mucho placer, si tan solo pudieran ver mi cara sonriendo. Ahora, un tiner tamilla. No es un tiner común y tiene un valor aproximado de 15 dólares. Estas dos fueron las primeras pinturas que compré y las utilicé para pintar al Juggernaut. Te dejo el link en los comentarios. En total suman 133 pinturas, dos tiner pequeños y un bote grande. De las mejores compras que he hecho por internet. Y si te preguntas, ¿cuánto pago por ellas? La respuesta es, 121 dólares con 50 centavos. Toda una ganga. Pues el juego de 34 frascos tamilla de 10 mililitros ronda los 105 dólares. Y aquí hay más de 4 veces eso. Dando como resultado, más de 420 dólares aproximadamente, sin contar el tiner. Hagan la conversión ustedes mismos. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!